A ver, ¿no? No, 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 no. ¡Miren esto! ¡Vamos con él! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven por el padre de Esteban y por su mujer! ¡Que gracias a Dios están con nosotros! ¡¿Dónde vamos con él?! ¡A mí, a ver! ¡A 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 ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.